Atención, atención, con mi pecho voy a hablar Atención, atención, y mi cuerpo voy a usar Pon tus manos en tu pecho y siente tu corazón latir Pon tus manos en tu boca y escucha tu corazón hablar Pon tus manos en tus ojos y mira tu corazón latir Pon tus manos en tu oído y escucha como suena tu interior Y si estás muy triste o acongojado Abre tus brazos y pide un abrazo Y si estás cansado o atribulado Abre tus brazos y date un abrazo Atención, atención, con mi pecho voy a hablar Atención, atención, y mi cuerpo voy a usar Pon tu mano en tu pancita Pregúntale cómo estuvo hoy Pon tu mano en tu costilla Y siente cómo se abre al respirar Mira al cielo, mira arriba Y siente tu gran paladar Abre la boca grandota Regálate la felicidad Y si estás molesto Y si estás molesto Refunfuñando Mueve tus brazos y bota ese chancho Y si estás perdido o confundido Haz una parada y llama a un amigo Atención, atención, con mi pecho voy a hablar Atención, atención, y mi cuerpo voy a usar ¡Oh!